Pensando en la vida Yo en ti me pongo a temblar Dibujando fantasías contigo Imagino tantas cosas que pudieran pasar Si estuvieras conmigo Y eso me eriza la piel Sabes de la atracción Te provocas en mi Sonríes porque eso alimenta tu ego Mas no tiene caso resistirse Si volveré otra vez Como abeja a la miel A rondar por tu piel Eres mi dulce adicción La hoguera de mi amor El sueño anhelado más acariciado De mi corazón Mi dulce adicción Sublime pasión La mitad que me falta para estar completo Tú eres mi dulce adicción Música 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 Sabes de la atracción Te provocas en mi Música 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 Eres mi dulce adicción 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 Música 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 Música